Se trata de Fablu Jan Beravili, de nacionalidad haitiana, el hombre con seguridad privado hirió de un cartuchazo en una pierna, en un confuso incidente ocurrido esta semana en el sector del pueblecito del municipio de Las Terrenas. Era que yo iba a mi trabajo a las 5 de la mañana, lo que pasa es que en la calle donde yo iba a pasar, que esa calle privada, pues que era una cuantavilla, pero que ahí es que yo siempre paso, ahí es que nosotros pasamos lo que vivamos en ese barrio. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas. En el Hospital Público de esta ciudad de San Francisco de Macorís, NTN, Robinson Polanco.